Música Aquí estamos señores dando biblias gratis, gratis, biblias gratis Miren aquí estamos a pesar del inmenso frío hemos salido a desafiar el frío de la ciudad de Nueva York Y aquí está el Pastor Santana, Pastor Santana cuénteme por qué usted ha decidido salir a desafiar el frío hoy tan fuerte que está Porque aunque está frío, pero hay algo más poderoso que el frío y es Dios, Jesús Él nos hace salir a la calle y proclamar este evangelio tan poderoso Porque una sola alma que consigamos para su reino es más valioso y más grande que cualquier frío que podamos soportar Por eso estamos aquí, da una Biblia, comparte esperanza Hoy salvando vidas De Yaniris, ¿qué te parece hoy? Maravilloso, es muy lindo, es una experiencia muy buena el estar regalando biblias para que otras personas sean bendecidas Gloria a Dios Estuardo Cuéntame tu experiencia aquí Me siento contento de estar entregando estas Biblias que es el mensaje a toda la humanidad Me siento feliz y contento de hacer esto La verdad Que no sea la primera sino que siempre me inviten a hacer esto cada vez que lo haga Me siento contento, feliz Gloria a Dios Lester, cuéntanos Bueno, se vive una experiencia muy hermosa Compartiendo esperanza Porque siempre, como decimos, da una Biblia, comparte esperanza Así que nos sentimos bendecidos de estar compartiendo el mensaje de Dios Y que no sea ni la última ni la primera Muchas veces lo hemos hecho, así que los invitamos para que apoyen a este ministerio también Gracias a Dios, Dios le ha dado la oportunidad al pastor Galicia Santana Y él es un pastor muy bendecido porque Dios le ha dado a este privilegio Gloria a Dios, gracias Pastor Steven Cuéntame, Pastor ¿Qué le pareció hoy acá? Me pareció muy interesante compartir la esperanza que cada uno de nosotros aguante en nuestros corazones Que otras personas conozcan lo que nosotros conocemos como la gran esperanza Que nuestro Señor Jesús brinda a través de su palabra y su promesa Gloria a Dios Amén Cuéntame, Rafael Méndez ¿Qué te pareció hoy? Todo fabuloso como siempre Lo más importante es como Jesús quiere que siempre hagamos Ganar almas para Cristo Y en eso estamos aquí hoy Con mucho amor Amén ¿Y no podemos parar? Porque hay almas que ganar Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Da una Biblia! ¡No parten de la casa! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Adiós! Un encuentro tuvo Jairo con Jesús Jesús, al igual que Bartimeo y mi hijo de amor, al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó, un encuentro necesito también yo. Al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor, si llega Jesús el cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo notará. Al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor, si llega Jesús el cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo notará. Un encuentro tuvo María Magdalena, fue cambiada como el agua en las bodas de cana, como la samaritana que en el pozo fue la buscar, un encuentro necesito también yo. Al igual que ellos buscó salvar mi dolor, si llega Jesús el cambio también llegará.